Música Caí con el alma, lluvia sopa mía La tristeza no se parece a ti Solo es un reflejo de lo que dejaste ir La tristeza no se parece a ti Y yo te busco ir Para sobre mí No te ves que quiero que olvidaras Y pensar en ti si me encantabas Porque solamente en tu recuerdo Me miraría en la luna Pero si te imagino subiendo Al vacío, pero pero lento Porque espero lo que llevo dentro No se parece nada Y a tu amor y a tus besos Y a mi amor que me tratas Es que juro que siento No se parece nada Y a tu voz en mi cabeza Quiero repetir Y a tu voz en la luna, lluvia sopa mía Y a tu voz en la luna, lluvia sopa mía Y al vacío, pero loczasi Yo te accountable Y a tu voz en la luna, lluvia sopa mía Andá road y a tu voz en la parla Y lonjia sopa mía Y a tu voz en la luna, lluvia sopa mía Y a tu voz en la variedad No sé por qué te prometes, no sé por qué me acabas. No sé por qué te prometo, no sé por qué me acabas. No sé por qué te prometo, es como un lamento, que no puede hablar aún de ti. No sé por qué te prometo, no sé por qué te prometo, no sé por qué me acabas. No sé por qué te prometo, no sé por qué me acabas. No sé por qué me acabas, no sé por qué me acabas. No sé por qué te prometo, no sé por qué me acabas. No sé por qué te prometo, no sé por qué me acabas.